Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando no entramos en esta dinámica de servicio, de entrega, me cuesta un poco llegar. Cuando empiezo, es que el sacerdote no nos quiere, es que no hace como nosotros queremos, es que la religiosa no me visita, es que el animador no me toma en cuenta. Y terminamos destruyendo lo que Dios va sembrando. Precisamente, si Herodes hubiese escuchado a Juan, Juan no hubiese dado su vida. Si Herodes de verdad hubiese querido comprender profundamente a Juan, no hubiese destruido. Pero como no quiso, como no entró, cierto, en la dinámica, terminó destruyendo. Que ojalá nosotros construyamos más que destruyamos. Que aceptemos la palabra de Dios y no vayamos en contra de la corriente. Que aceptemos a Dios como nuestro Salvador y no vayamos, cierto, por los caminos del mundo que no quieren escuchar a Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.